En la UTPL impulsamos tu proceso de aprendizaje con laboratorios de vanguardia para recibir clases magistrales con chefs relevantes del país y realizar prácticas pre-profesionales que les permitirán desarrollar técnicas y sabores únicos para su vida profesional. Actualmente contamos con seis laboratorios amplios donde los chicos podrán desarrollar sus prácticas. Tenemos el de pastelería, cuya infraestructura y maquinaria está diseñada netamente para panadería y pastelería. Es decir, empecemos por los hornos. Los hornos tienen alta tecnología para producir pan, pasteles, masas. Luego tenemos el aula de clases magistrales. Tiene una capacidad para unos 40 estudiantes y el profesor demuestra la teoría y los chicos miran cómo se cocina, cómo hacen las salsas. Luego tenemos el laboratorio de I más D, cuyos estudiantes hacen todo lo que es tesis, investigación, desarrollo de productos, desarrollo de emprendimientos. Luego tenemos el laboratorio de enología y mixología. Este laboratorio es netamente para catar vinos, ver todos los aspectos del vino. Las cepas, cómo está formado, qué aspectos organolépticos tiene este. Luego tenemos el laboratorio de cocina fría. Ven netamente todo lo que es cocina fría. Garmanger, estación de sándwiches, estaciones frías. Y por último tenemos el laboratorio de cocina caliente. Tenemos todos los equipos, hornos de primera clase. De igual forma los estudiantes pueden controlar la temperatura, el grado de humedad, tipo de cocción. Todos estos aspectos ya técnicos que el estudiante debe saber y estar preparado para una cocina real. El éxito de una carrera en gastronomía son los laboratorios y sobre todo de ahí depende, aparte de la calidad de docencia también, depende la calidad de técnicas culinarias que podamos ver al transcurso de la carrera. ¡Gracias!